La historia mía, el padre nuestro los empleó, ese viejo que usted vio ahí, falleció de 93 años, los empleó de 9 años en las estancias a todos nosotros, los dio un caballo en Chillao y los conseguía trabajo y los ponía en las estancias empleados. Y yo empecé a aprender, en las mismas estancias siempre había un soguero viejo o un hombre que trabajaba y yo siempre fui curioso. Algunos me corrían, no, no, retirate gurico vos no aprendés nada. Y le fui robando cosas y fui robándole cosas y yo siempre fui observador y siempre me gustó la tradición a mí, las cosas criollas. Y hoy en día, ¿cuáles son los trabajos que hacen más comúnmente? Y ahora muchos finos hago, muchos trabajos finos. La gente viene por cosas finas. Y también campero, ¿no? Sí, sí. Hago trabajo, trabajo campero hago por cantidad, ¿no? Pero la gente viene por trabajos bien hechos, por trabajos buenos. ¿Cuáles son esos trabajos? Los trabajos buenos son los bozales y cabrestos, riendas y cabezadas, picheras como esa que viste y rebenques, rebenques así con empuñadoras de plata y oro para taparlos en tientos finos. Inclusive vainas de cuchillo para trabajarlas en tientos y todo, todo trabajo así. Pero hago de todo. Ahora estoy por hacer ese cuero para una manéa de patas, para manéar potros de las patas. Pero esa ya la empiezo hoy y mañana ya la termino. El hombre mañana ya la está llevando. Y lo fino demora, pero los rústicos salen más rápido. ¿Y le gusta trabajar con tiempo? ¿Que le den tiempo? ¿O muchas veces lo sacan apurado? Tiempo. Porque lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo. Y trabajo mucho de talabartería también. Yo trabajo en arreglos de recado, muchísimo. Relleno de bastos. Y bueno, todas las reparaciones de recado, ¿no? Dígame, Boelar, ¿y cuáles son las herramientas que usted utiliza? Usted es un artesano, por lo tanto no utiliza máquinas. La herramienta es... Son las manos. Y después las pocas lenas y un par de cuchillos. ¿Cuánto se me gasta uno? Que ya me va quedando chiquito, compro otro y le hago filo. Y algún amigo me regala algún cuchillo filoso que le sobra, igual. Este te lo traigo porque corta. Eso sí, tiene que estar bien de filo. No, el cuchillo tiene que ser cortado. Porque el cuchillo que no corta, te corta todos los dedos. Y el que corta, no te corta los dedos. ¿Viste? Porque cortas con delicadeza y nunca tiene un trompieso, ¿no? Y te va... ¿No ha llamado la atención el pulso que tiene para cortar el tiento parejo? Todo el mundo me dice porque... Que tengo las manos tan rústicas y que trabajo tan fino, ¿no? La admiración de la gente. Pero es como todo. Es como un guitarrero. Porque a veces ves un guitarrero con unas brutas manos y flor de guitarrero. Parece imposible, ¿no? Y así. Y el tacto y la calidad. Yo corto tientos así mirando por otro lado. Yo estoy conversando contigo y estoy cortando tientos. O sea, es algo natural. Sí, sí, eso. Es como natural. Emparejar un cuero, cortarlo. Y no uso máquinas para medir nada. Y todo al ojo. Y después que se mide, a ver si tiene alguna diferencia. ¿Cuál es la preparación del cuero? ¿Usted le trae el cuero recién carneado? ¿Y qué hace? El cuero recién carneado se... Hay que descarnarlo. Sacarle la carne bien limpito primeramente de abajo, ¿viste? Después de lavarlo, yo lo lavo bien lavado. Y después le quito el pelo. Lo alonjeo a cuchillo. Tengo una cuchilla especial para eso, para alonjear. Y me lleva más o menos una hora y media al onjear un cuero grande. Dos horas, cuando mucho, ¿viste? Y después lo preparo. Le pongo algún poquito de alumbre con sal. Pero una proporción chiquita para darle vista nomás. A ver que quede blanco. Pero a la gente no le gusta así con alumbre. Yo voy a traer una máquina, ya pronto, ya está hecha la máquina, para desobar cuero. Pero ahí no le voy a poner alumbre nada. A sobarlo así nomás, natural. Pero no tengo todavía. Osvelar mira hacia atrás y recuerda su época de jinete y domador. Según él, los tiempos han cambiado. Yo fui jinete de campo afuera. Ahora hay una campana para unos segundos. Yo jineteaba un puerto de 200 metros, 300 metros arriba de él y está. Lo agarraban cuando Dios quería ya. Si lo agarraban, a veces no lo agarraban nunca. Completamente diferente a lo que sucede hoy. Muy distinto ahora. Y ahora usan guantes y usan cosas y distinto. Y ocho segundos y bueno, hay más reglamentos que el diablo. Y tres, cuatro saltos ya hay que andar agarrándolo. La gente no ve nada. Un jinete no se luce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!